La conversión interactiva por el origen, los secretos y la evolución de la inteligencia artificial. Tras su paso en Europa por Reino Unido y Países Bajos, a Coruña abre sus puertas a IEI, More Than Human, la exposición que adentra al ser humano en los retos y oportunidades que plantea la creación de vida artificial. El recorrido podrá visitarse hasta el 5 de febrero en la sede de A Fundación Obra Social de Abanca, según indica el presidente de la entidad, Juan Carlos Escotet. Es uno de los proyectos más ambiciosos que hemos abordado en los últimos años. Todas las salas y capacidades técnicas de este edificio han sido puestas al servicio de la exposición, que es lo que anhelamos debería congregar el interés masivo del público, no solo Coruñés, sino de Galicia en el sentido más amplio. Creada por el Barbican Center de Londres y coproducida por el Forum Groning de los Países Bajos, la muestra pretende despertar el debate y la crítica en el visitante alrededor de este fenómeno. Una oportunidad en España para interactuar de manera directa con la inteligencia artificial sin olvidar los límites éticos que plantea su aplicación en la vida real.